Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy les traigo otro episodio, otro capítulo más de depurando, de limpiando mi maquillaje La verdad estoy muy contenta de hacer esta serie porque como les he repetido anteriormente Así de esa manera yo puedo organizar más mi estudio, organizar más mi maquillaje Y poder hacerles luego una colección de maquillaje actualizada Prácticamente no nos falta mucho para terminar con esta serie Porque las gavetitas que vamos a estar haciendo el día de hoy Que a lo mejor sean dos o tres, no estoy todavía muy segura Ustedes luego van a estar viendo Esas gavetitas que vamos a estar haciendo el día de hoy Son gavetitas que no están desorganizadas como las que ustedes han visto Esas gavetitas están un poquito más organizadas Por lo que no suelo utilizarlo tanto, no suelo buscar o colocar cositas por allá Sino colocarlo aquí que es donde me queda más cerca Así que espero y lo disfruten Pero como siempre chicos, hasta de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal Un botoncito que está allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Como pueden ver chicos, en estas gavetitas no tengo tantas cositas Tengo por acá estas pestañas que son de The Bump Y estas las puse no hace mucho aquí Estas las quiero guardar porque las voy a estar utilizando para cuando me haga un look natural Son muy naturales para mi gusto, pero de todos modos las voy a dejar Tengo por acá esta pestaña que pueden notar ustedes que le hace falta una pestaña Así que este va a ir directamente a la basura Tengo por acá esta otra pestañita Que al verlo así, no sé si este sea el par No se parecen o si se parecen Bueno, no sé Pero este se ve que está utilizado Pero ahora que lo veo es el mismo que el que quería desechar Entonces voy a pasar estas pestañitas para acá Y voy a guardar una y la otra la vamos a estar desechando Tengo por acá estas pestañitas y estas son de Huda Beauty Como pueden ver son como separados Entonces nunca lo he utilizado Me gustaría probarlo a ver qué tal Porque ya ven que a veces hay personitas que solamente se colocan pestañitas en la paredcita de atrás Nada más Entonces esto es así como para colocarte donde tú quieras Como tú quieras Así que este lo voy a pasar a guardar Tengo por acá esto, que esto me sirve muchísimo Porque esto es para hacerme efectos especiales Por lo menos Halloween Así que esto sí va para acá a guardar Tengo por acá estas pestañitas de Morphe Que la verdad, honestamente no me gustan las pestañas de Morphe Son muy, muy dramáticas No sé A mí me gustan las pestañas dramáticas Pero creo que este se pasa un poquito Así que este lo voy a pasar a donar Tengo por acá este set que yo había comprado precisamente para cuando iba a maquillar a personas Pero no me encantan, no me gustan mucho Así que este lo voy a pasar a donar Tengo por acá esta paletita de Make Up For Ever Que son bases y estos son perfectos para maquillar a personitas Por esa razón es que yo lo tengo Así que este lo voy a pasar a guardar No porque siga maquillando a personas Pero de vez en cuando sí hay la oportunidad Entonces lo voy a guardar por esa razón Tengo por acá estos Que son delineadores en gel De Morphe de diferentes colores Si están aquí y nunca los he utilizado Es porque realmente ya no los voy a utilizar Así que estos los voy a pasar a donar Al igual que estos Que también son delineadores Pero este creo que ya está Viejito, usado Pero este creo que ya está viejito, usado, seco Así que este lo voy a pasar a desechar Y tenemos este otro de Morphe Que si no me equivoco también debe estar igual Bueno, este no está tan usado No me gusta utilizar pomadas en gel Así que este lo voy a pasar a donar Por acá tenemos estos labiales Que se me habían olvidado totalmente Y son de Urban Decay Es de su colección Sherry Que ellos sacaron Y miren qué lindo está esta tonalidad Miren, súper lindo Es metálico Siento que ya tengo una tonalidad así Honestamente este de Urban Decay Lo voy a pasar a donar Vamos a ver esta otra tonalidad No me recordaba que todos eran así como metálicos Este también es como metálico No sé si ayude mucho la luz aquí Porque en la posición que estoy No hay mucha luz Pero también es metálico Este sí lo voy a dejar Y por último tenemos este Wow, este es un vino tinto Súper lindo Este vino tinto Por los momentos lo voy a dejar Pero luego voy a ver con cuál me va a quedar Si este de Urban Decay O el de Huda Beauty O dejen ver rapidito Aquí tengo el de Huda Beauty Creo que es vino tinto Ahora que lo veo No sé si sea vino tinto A ver Sí es vino tinto Pero viendo así los dos tonos Creo que me gusta más el de Urban Decay No me gusta tanto el de Huda Beauty Por lo que el de Huda Beauty tira a morado Y este más a una tonalidad vino Así que me voy a quedar con el de Huda Beauty Y voy a pasar a donar el de Urban Decay Tengo por acá estos labiales de NYX Chicos Estos labiales tienen como tres años ya Aquí Porque estos labiales Fueron uno de los primeros labiales Que yo compré Cuando empecé con esto de YouTube Así que voy a pasar a botarlos Porque tienen muchísimo tiempo ya Y aparte Al principio yo Ay sí Labiales mates Me encantan Pero son súper Hiper resecos Así que estos Los voy a pasar a botar Por lo que ya tienen muchísimo tiempo conmigo Tengo por acá estos De Colourpop también Estos también los voy a pasar a botar Porque también son labiales Que tienen tres años conmigo O si no hasta más Y son súper Hiper viejitos Y Colourpop ya me enviaron Sus nuevos labiales mates Así que estos también Los voy a pasar a botar Porque son súper Hiper viejitos Que pueden ustedes ver Que ya ni siquiera Tienen el nombre de Colourpop Este no sé qué hace aquí Pero este sí es nuevo Este es de la colección De Disney Y este es un gloss Con un poquitito De color Me gusta cuando tiene un poquito más De pigmento Aparte de esta tonalidad Ya creo que lo tengo Así que voy a pasar a donar este Así que ya tenemos esta gavetita limpia Así que vamos a la siguiente gaveta Para esta siguiente gavetita Como pueden ver Aquí tengo lo que son correctores Estos también son correctores Y tengo estos Que son Sombras líquidas Y estos que son los labiales De Jeffree Star Estos correctores Y la mayoría de estas cositas Que están aquí Por lo menos de estos dos Llevan muchísimo tiempo conmigo chicos Porque como esta gaveta No la reviso mucho Ya ni siquiera sé lo que tengo Ni siquiera sé lo que no tengo Por lo menos estos de colores Que están aquí De LA Girl Estos sí los voy a pasar a guardar A dejar conmigo Porque me sirven para cualquier otra cosita Al igual que este productito De Make Up For Ever También lo voy a estar guardando Porque esto es para cambiarle el color A las bases Pero el resto Esto que está aquí Estos ya son productitos Que son súper Hiper viejitos O sea Si les digo Súper hiper viejitos Son súper viejitos Por lo menos estos correctores De Morphe los tengo Desde que ellos me enviaron La primera vez productos Este de LA Girl Por lo menos lo tengo Desde que empecé con el canal Esto es de VH Chasmatic Desde que ellos me lo enviaron Algo igual que el de Cat Trace Entonces si ustedes Se van a ver esos videitos Donde he probado estos productitos Ustedes dirán Sí Carol Esos son súper Hiper viejitos Igual que este productito De MAC Lleva añales Pero añales conmigo Así que voy a pasar A botar A desechar esto Y creo que En la mayoría De estas gavetitas Ustedes van a ver Que voy a estar Botando la mayoría Por lo que le digo Que estas gavetitas Llevo tiempo Sin abrirlas Y ni siquiera sé Lo que tienen Así que esto va Directamente a la basura Por acá tengo Estos correctores Es que estos correctores También tienen tiempito Conmigo Eso sí El maquillaje Cuando tú no lo abres Todavía puedes utilizarlo Incluso sea Desde hace mucho tiempo Ya cuando tú abres Un maquillaje Y pasa el tiempo Que dice En la cajita Por lo menos Este dice 24 meses Están abiertos Ya de verdad Sí te recomiendo Que lo deseches Pero estos todavía Están nuevos Así que esto Lo voy a dejar Este corrector amarillo Me puede servir Para iluminar O para cualquier otra cosa Este corrector blanco También me puede servir Y creo que este Sí lo va a pasar A donar Sí Este lo va a pasar A donar Porque es un corrector Súper oscuro Y sé que a otra personita Le va a servir Mejor que a mí Tengo por acá Este productito Que este dice Que es Un primer Para las cejas Debería empezar A utilizarlo Porque según este Dice que te va a dar Un look Bastante full Como pueden ver También está nuevo Esto sí es nuevo Esto no lleva Tanto tiempo aquí Así que esto Sí los voy a estar dejando Vamos ahora Por acá Con estos productitos Todos estos Que ustedes ven aquí Son productitos Que son nuevos Que si ustedes Vienen abriendo cajitas Huda Beauty Me estuvo enviando Estos productos Que son Sombras líquidas No son de mis favoritos Siento que Lo puedo utilizar Para ocasiones especiales Como siempre les digo Porque son cosas Que puedes utilizar Para dibujar en tu rostro O algo así Entonces esto Por el momento Lo voy a dejar Al igual que estos labiales Que si ustedes vieron El video La nueva colección De Jeffree Star Ustedes saben Que estos labiales Me llegaron ahí Y los estuve colocando ahí Porque precisamente Esto lo quiero utilizar No para mis labios Pero sí para los ojos Para delinearme los ojos Y así Así que estos Sí los voy a estar dejando Y ya vamos Con esta última gavetita Espero puedan ver El video bien No sé cómo colocar Mi cámara Pero espero Lo puedan ver bien Tenemos por acá Productitos viejos También chicos Viejísimos Por lo menos Este bronceador De NYX Lleva muchísimo tiempo También conmigo Creo que fue uno De los primeros bronceadores Que estuve comprando Así que este Lo voy a pasar a votar Por lo que lleva Demasiado tiempo Ya conmigo Tengo por acá Este Que este si no lleva Mucho tiempo Conmigo Este me lo envió Shop Miss A La tienda del dólar Pero este iluminador Chicos Miren Es amarillo No sé si lo puedan ver A lo mejor no mucho Que es un iluminador Y este si lo voy a pasar A donar Porque por supuesto Yo no lo voy a estar Utilizando Pero sé que Otras personitas Les puede gustar Tengo por acá Este Super Shock De Colourpop Y este se ve Algo así Yo no soy tan Amante De los Super Shock Este lo voy a pasar A donar Pero el color Es bellísimo No sé qué tanto Lo puedan ver Pero está bellísimo Por lo menos Para el lagrimal Está precioso Pero este lo voy a pasar A donar Tengo por acá Estas sombritas De Almay Que la verdad Son súper lindas Y me gustan muchísimo Por lo menos Las sombras Siento que A pesar de que Tengan tiempo contigo Puedes seguir utilizándolas Pero están aquí No las he utilizado más Siento que Ya tengo tonalidades Parecidas a estas Así que voy a pasar A donar estos cuartetos De sombras De Almay Tengo por acá Esta sombra De MAC Y creo que es la única Sombra Que tengo De MAC Así que este Lo voy a dejar Porque no tengo Otro Tengo por acá Este producto De Morphe Y esto lleva Muchísimo Ya tiempo Conmigo Esto creo Que es Un Sí Es un delineador En líquido Pero con Glitter Como ya está abierto Y ya tiempito Conmigo Este lo va a pasar A botar Tengo por acá Este productito De Boxon Y esto Ellos me lo estuvieron Enviando He utilizado Más Por la simple Razón De que es Un bronceador Con destellos Y ustedes Saben que pienso Al respecto Con bronceadores Con destellos Así que este Lo va a estar Donando Tengo por acá Uno de mis bronceadores Favoritos Que es el Bahama Mama Es el único Que tengo Así que este Lo va a dejar Seguimos por acá Y tengo esta Paletita De NYX No me acuerdo La razón De por qué Lo compré Porque son tonalidades Que yo me quedo Así como que Y que puedo hacer Con esta paleta Literalmente Puedo utilizar Una sombra Y utilizar Otra paleta Para hacerme Un look Pero no es Que pueda utilizar Todas las sombras Entonces esta paletita Siento que otra personita Le puede dar Un mejor uso Así que este Lo va a pasar A donar Tengo por acá Este lapicito En color piel Y ustedes saben Que a mí me encanta Delinearme los ojos Con esta tonalidad Piel o blanca Para que mis ojos Se hagan más grande Y como pueden ver Está nuevo Porque todavía tengo El de Rimmel London Abierto Así que este Lo voy a dejar Tengo por acá Esta paletita De Elf Y esta paletita De Elf Lo compré Ya hace tiempito Si no me equivoco Para hacerles un video Esta paletita Lo voy a dejar Por la simple razón De que yo les hago Videitos de Versus Este Puedo buscar Una paleta similar A esta Entonces Voy a dejarlo Por ahora Por si me llega A servir Para algún videito Si no Lo voy a pasar A donar Tengo por acá Esto Que es el Give Me Sun De MAC Oh my god Yo amo Este producto Y no sé Por qué No lo he utilizado Más Es más Lo voy a dejar Aquí afuerita Para empezar A utilizarlo Para tenerlo A la vista Tenemos por acá Estas sombras Y sombritas así No soy muy amante Como les digo Por lo menos Los Super Shock De Colourpop Tampoco me encantan Así que voy a pasar A donar Estos dos productitos De L'Oreal Seguimos por acá Y como pueden ver Tengo este Delineador azul Nuevecito No lo he utilizado Este lo voy a pasar A donar Porque Si no me acuerdo En los depurando Estuve Haciéndole el swatch A uno De Urban Decay Así que este Lo voy a pasar A donar Tengo por acá Chicos Productitos Súper viejos Por lo menos Este es viejísimo Pero este Delineador es Súper Hiper Bueno Chicos Negro Duradero El único problema Es que no me gusta Mucho la puntita Como es Porque es muy gruesa Pero es buenísimo Y este ya tiene Mucho tiempo conmigo Por acá Tengo estos Que Que son estos Ya ni siquiera Recuerdo Que son estos Están nuevecitos Ni siquiera Lo he utilizado Dejenle aquí Oh ok Son delineadores Y como pueden ver Tiene la puntita Así No sé Que tanto Me agrade Esto Y como pueden ver Está nuevecitos Solamente Le boté Como la cajita Tengo varios aquí De colores Por los momentos Voy a dejar Estos productitos Porque Estos son buenísimos Por lo menos Ah bueno Este está abierto Vamos a ver Qué tal es Estos me sirven Para hacerme Delineado Cuando me quiero Hacer cualquier Look Colores diferentes A ver No sé Qué tanto Me encante O no sé Si este Ya está Como Sequito Porque No sé No No me encanta Como hizo El delineado Así que Este también Está nuevo Creo que El morado Este moradito Creo que está Ya viejito Porque ya lo utilicé Y está seco Este moradito Lo voy a pasar A botar Pero Estos No sé No pude Lidiar muy bien Con esto Que sea de silicón Así que Siento que Otra personita Le podrá sacar Un mejor provecho Así que Esto lo voy a pasar A donar Tengo por acá Este eyebrow setting De Benefit Y Oh my god Y es fucsia Como pudieron ver Este lo voy a dejar Por los momentos Porque nuevamente Estos son productitos Que no tengo Extra Y son productitos Que uno puede utilizar Para nuevamente Como les digo Ocasiones especiales Como Halloween Entonces Este por los momentos También lo voy a estar Dejando Tengo por acá Este delineador De Benefit Este delineador No me encanta Porque la puntita Porque la puntita Es muy gruesa No sé si la pueden ver Así que Este lo voy a pasar A donar Ustedes saben Que mi favorito Es el de Colourpop Así que Este va A donación Tengo por acá Estos delineadores De The Balm Nuevamente Si ustedes vieron El video de depurando Anterior Ustedes vieron Que pasé A dejar a un lado Estos Porque son buenísimos Pero lamentablemente Te cae una gota de agua Y tu maquillaje Se arruinó Entonces Este lo voy a pasar A botar Primero ya están abiertos Segundo pues Es maldad Dárselo a alguien Y que le pase eso De que se le manche Todo el maquillaje Tengo por acá Esto que Nunca utilicé Y que es esto Es un delineador Marrón Este lo voy a pasar A donar O mejor dicho Se lo voy a dar a mi mamá Porque a ella le gustan Estas tonalidades Cafecitas Para delinearse los ojos Y bueno Aparte nunca lo abrí Así que este se lo va a pasar A dar a mi mamá Seguimos por acá Con delineadores Este como pueden ver Es un morales Es bastante diferente Así que este Lo voy a estar dejando Si no me equivoco Lo que tenemos aquí Más que todo son delineadores Tengo por acá Este Que es un Liquid eyeliner Oh wow A ver Y miren que hermoso color Y yo jamás Lo había utilizado Oh wow Lo que sí estoy viendo Es que no tiene Tanto Pigmento Que digamos Pero este color Por los momentos Lo voy a dejar Porque no lo tengo Y la puntita Está buenísima Está súper finita Por acá También tenemos Uno en una tonalidad Morada Así que Y como pueden ver Esta si no está abierta Este también Lo voy a estar dejando Tengo por acá Esto que es para las cejas Si no me equivoco De L'Oreal En colaboración Con Camila Cabello Esto Ah no Es un Delineador Este Este delineador No me gusta mucho Porque Yo no sé Pero yo no puedo trabajar Con delineadores Con puntas tan gruesas Así Sé que otra persona Si pueden Así que Este lo voy a pasar A donar Seguimos aquí Con estos Lápices De Urban Decay Los 24 7 Estos Si los voy a dejar Estos son de mis favoritos Chicos Y en cualquier momento A lo mejor Necesite Un lapicito De estos Así que Estos Los voy a estar dejando Tengo por acá Este lapicito Y este Este L'Girl Este ¿Por qué lo abrí? Y también es beige Miren Y es suavecito Este también Lo voy a estar dejando Porque Ustedes saben Que me gustan Esos lapicitos Y aparte Está suavecito Para esa área De los ojos Tengo por acá Este Que es para los labios Esta tonalidad Siento que ya lo tengo Si no me equivoco Así que Este lo voy a pasar A donar Seguimos por acá Con estos delineadores Y este es de Morphe Este también Lo voy a pasar A desechar Porque también Tiene muchísimo tiempo Ya conmigo Tenemos por acá Este eyeliner Y este Lo tengo que dejar Miren ese azul Eléctrico Chicos Oh my god Mírenlo Este lo tengo que dejar Porque precisamente Dejo tonalidades Que sean diferentes Que sean raros Que no sean repetidos Así que Ese lo voy a estar dejando Tenemos por acá Este que es moradito Este moradito Miren Es muchísimo Más oscuro Lo pueden ver ahí Así que Este también Lo va a estar dejando Porque a diferencia De este Este se ve que es como un lila Así que este también Es diferente Lo va a estar dejando Al igual que Esta tonalidad Oh my god Chicos Porque yo No me acordaba De estos Lápices Para los ojos Oh my god Miren que bello Ese tono Este también Por los momentos Lo vamos a estar dejando Tengo por acá Este que es Cafecito Voy a dejar Este cafecito Porque como pueden ver No tengo ninguno Cafecito Y también voy a estar dejando Este que es El blanco Ustedes saben Que yo utilizo Lápices para ojos Que sean blanco Y sean beige Así que eso Lo voy a estar dejando Por acá Tengo Oh my god Este delineador Que es súper Hiper conocido Que es el Tattoo liner De esta chica Que hace tatuajes No me acuerdo ahorita De su nombre Oh Katundi Pero miren No sé si es que Este está seco Creo que debe estar seco Porque yo llevo años Con este Imagínense Añisimos Así que este Lo voy a pasar A botar Ustedes pueden ver Que está ya Como gris Y todos estos Que están aquí Que son Este es de bisú Y este es negro Este de bisú Lo voy a estar dejando Porque Miren esa grosería De negro Que es Este está buenísimo Tengo por acá Este Que también es negro Pero como vamos a dejar El de bisú Voy a estar pasando A donar este De covergirl Tengo por acá El lasting drama De Maybelline Este Oh my god Se hace la competencia El de Maybelline Y el de bisú Pero este De Maybelline Me encanta Así que ese también Lo va a estar dejando Tengo por acá Este de make up forever Y este no sé Si es un producto mini O es que ya está Acabado Creo que es un productito mini Así que este Lo va a estar dejando Por la razón De que es un productito mini Y este Que está aquí De Wonder 2 Como ya tenemos Estas tonalidades Y esta No creo que necesite Este Ven Pueden ver ahí Así que este Lo va a estar pasando A donar Y bueno chicos Ya terminamos aquí Con estas gavetitas Y bueno chicos Hasta aquí Este episodio De depurando De limpiando Mi maquillaje Como ustedes pudieron ver Estas gavetitas Fueron un poquito Más rápido El procedimiento Por la razón De que todo Estaba un poquito Más organizado Como les dije Al principio El video Ya estoy un poquito Triste Porque ya No nos quedan Tantos episodios De limpiando De depurando Mi maquillaje Pero muchísimas gracias Como siempre Por estar aquí Viendo cada uno De mis videitos Y también les recuerdo Que lo voy a estar esperando Aquí para la próxima semana Para el siguiente episodio De depuración O limpieza De mi maquillaje Si les gustó Este videito No olviden regalarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide De seguirme a mí En mi canal de vlogs Que estoy muchísimo más activa Ahora sí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos En el siguiente video Chao Chau Chau Chau